En las últimas horas se empezó a especular del interés de equipos del extranjero por el delantero de Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea. Aunque desde el portal deportivo brasileño Torcedores.com se anunciaba que el poderoso gremio de Porto Alegre sería el equipo que estaría siguiendo de cerca al atacante peruano de 17 años de edad. Sin embargo, esto habría sido rápidamente descartado por el periodista deportivo Gerson Cuba en el programa Pitazo Final de Radiovación. José Belina ya están tratando de integrarlo, no solamente él sino Sebastián Pinao también, al primer equipo. Ya va a depender mucho de lo que pueda demostrar y Carlos Bustos por ejemplo ya lo ha visto. Estuvo en el torneo de reservas el día sábado, estuvo con todo el comando técnico y lo pudo apreciar en vivo y en directo. Por lo pronto se pudo conocer que la cláusula de recesión de su contrato con el equipo blanquiazul sería de 5 millones de dólares por lo que va a ser medio complicado que se vaya tan fácilmente a cualquier club del exterior. Esperando que pronto pueda ser ascendido al primer equipo aliancista y sea vendido a un buen precio. Veremos lo que decide el técnico argentino Carlos Bustos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.